Ganemos Colmenar y Ganemos Tres Cantos denuncian que la Mancomunidad del Noroeste ha presentado ya la quinta fase del proyecto de ampliación del vertedero de Colmenar Viejo a espaldas de la oposición. Un proyecto que por encontrarse todavía en su fase inicial permite presentar alegaciones. El concejal de Ganemos Tres Cantos, Federico Mas, lamenta que se oculte un proyecto que afecta de forma directa a los intereses de todos los vecinos. Al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, le lanza otro mensaje que deje de pensar solo en sus propios intereses. Porque al final lo que va a ocurrir, y esto es así, es que la mierda de todos va a llegar a Colmenar Viejo y los olores que esos generen van a perjudicar a la gente de Tres Cantos. No entendemos cuál es la política del Partido Popular, entiendo cuál es la política de García de Vinuesa en Alcobendas, que cuando esté lejos, a él no le importa, como tiene más ciudadanos y tiene más votos y tiene más todos allí, pues es un problema que tendrán que resolver otros. Frente al proyecto de ampliación del vertedero, las dos agrupaciones proponen una alternativa, una planta de residuo cero basada en la implantación del contenedor marrón en todos los municipios de la zona norte y en un sistema de compostaje frente a la política de enterramiento de basuras. El Partido Popular ha ocultado que tenga conocimiento del proyecto, no ha pedido opinión al resto de grupos, ha dado la espalda al Consejo de Medio Ambiente y por eso nosotros tomamos la delantera y ponemos encima de la mesa una propuesta alternativa, porque hay que decir con claridad no y hay que decirlo a todos. Entonces esperamos que esto sirva para abrir los ojos del Partido Popular y entender que deben situarse del lado de los que estamos posicionándonos claramente contrarios a este modelo. Ganemos teme además que detrás de esta ampliación se encuentre un interés por contentar a las empresas adjudicatarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!